Bueno, otra vez, la entalpía es una medida de la energía que da o toman unas reacciones. Hay reacciones que necesitan energía y otras que no. Otras que te dan energía. Entonces, por ejemplo, te pueden dar un problema como este. La entalpía de esta reacción es... ...menos 393,5 kJ. Eso es que es muy exotérmica, que da un montón de energía. Y la de esta reacción es... ...menos 221 kJ. También es exotérmica, pero un poquito menos. ¿Vale? Dice, dependiendo de las condiciones, el carbón se puede quemar dando... ...monóxido de carbono o dióxido de carbono. Determina la entalpía de la reacción en la que el monóxido de carbono... ...se combina con oxígeno... ...para dar dióxido de carbono. ¿Vale? Entonces, tú esta primero la tienes que ajustar. ¿Eso es la ley de gestos? No. No. Sí, bueno. La ley de gestos es esto. Venga. Entonces... ...frase. Lo primero que tengo que hacer es ajustar esto. ¿Cómo la ajusto? ¿Cómo me interesa más ajustarla? ¿Así? En el tema 3 del libro de lengua de primero. O así. ¿Así? Así es. ¿Por qué? Porque aquí tengo dos carbonos. Lo único que tengo que hacer... Bueno, podría haber dividido esta anterior, pero me da lo mismo. El caso es que si yo a esta reacción la llamo A... ...y a esta reacción la llamo B... ...esta reacción E... ...dos veces la reacción A... ...y a esta le doy la vuelta... ...¿sí o no? ...menos la reacción B. ¿Sí o no? Y le pongo menos porque a esta le da la vuelta. O sea, esta sería... ...todos los papeles del caso serán clasificados hoy por el fondo. Si yo sumo. Ya las copiadas no es así. Esta más esta... ...dos C. Con dos C se me van. Dos C O. Espérate. Llovió. Esta con esta. C. No, no puede ser. Que me estoy equivocando. ¿Mm? Es que no me acuerdo. O sea, si me acuerdo que había que darle la vuelta... ...y cambiar el signo... ...lo que yo necesito es esta reacción... ...a partir de estas dos. Esta la tengo que poner al revés. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque en esta, que es la que quiero conseguir... ...el monose de carbono está aquí. ¿Otra? Ah, vale. Y ahora eso... ...da... ...e... ...a... ¿Ves? ¿No? ¿Cómo? Pues yo do... ...y esta la tengo multiplicada por dos. Lo voy a poner juntos. Pues te va a caer. Esta la multiplico por dos. ¿Vale? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De qué hacía la manta y cambiar? Mira, mira allí. ¿Puede ser la palla y hay un pincito así a marido? Sí, pero que lo he llevado con la que fue... ...bueno, también va de cuando... ...que hay un pincito. Claro. Mira, ya solo me lo vas a hacer. En invierno hace frío. Ah, en invierno hace frío y cuenta. Hace mucho frío y cuenta. ¿Qué va? Yo salgo a correr a los dos de la mañana... ...y no hace ni frío. Lo he señalado así. Tengo... Este es bueno... Sí, porque muchas de veces... ...¿Dónde está a cuenca? Y tenía que estar... ...ya tengo señaladas te pone y pues... ...me falta poner una cuerdecita. En invierno... ...sal a correr... ...en navidad a las 8 de la mañana. Pero calienta. Rápido. No. Todavía no. Pero es que lo es y no me sale. Que es lo peor. A ver cuando me sale. Yo lo voy a intentar otra vez. ¿Cuándo es el examen? No. ¿Qué es lo que se hace? ¡Pum! En ajesila lo voy a hacer. Ay, que tengo amigos matemáticos. Hola. Mi profesor de matemáticas era un hombre muy nervioso. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mi profesor de matemáticas era un hombre muy nervioso. Tres pa' que hay hambre. Que le quedan dos días. Las dos días que le quedan. No. Yo le he subido. Yo le he subido la otra. Yo le ayudo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo le ayudo, no. Yo le he subido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? No me lo enseño. No. Ya, ya te veía. Entonces. Esta. La multiplico por dos. Y a esta le doy la vuelta. Ya no, atento a las indicaciones antes del examen. Entonces. Esto se va con esto. Y de aquí. Dos de esta menos una de esta me queda una. Me queda. Dos CO más O2. Dos CO2. A todos los borrachos de la sala de baile. Adiós. Bueno. Entonces me queda que. ¿Cómo eres? Esto sería. Un par de ellas más y ya. Dos A menos B, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Hemos hecho. Dos A menos B, ¿no? Entonces la entalpía de esta reacción es dos. Por la entalpía de A. Menos. Uno por la de B. Fácil, ¿no? O no. ¿Va bene? ¿Va bene? ¿Va bene?